El gobierno y el Colegio Médico Dominicano conversaron sobre la revisión del salario y también de las pensiones. Tenemos a Heidi Veras en directo también con nosotros. Nos cuenta más adelante Heidi, buenas noches. Saludos y buenas noches. Y es que la política salarial ha sido calificada como uno de los ejes más importantes del diálogo. Por lo que las autoridades acordaron que este miércoles se reunirán miembros del Servicio Nacional de Salud y Colegio Médico Dominicano para realizar el cruce de aproximadamente 367 médicos que pertenecían al antiguo IDCS y no recibieron el 15% del total del aumento salarial. Yo diría que está prácticamente en una vía de solución definitiva y que por razones, vamos a decir, aritméticas, no recibieron el 15% completo que le correspondía para el mes de agosto del año pasado. Y se le presentó al Colegio Médico ese listado y ellos van a hacer un cruce para no tener otra dificultad en ese sentido, que faltan tanto, para ya aplicar, le va a presentar al señor presidente y se va a estudiar el caso. Y generalmente el próximo lunes vamos a tener respuesta concreta. En ese orden, el presidente del Colegio Médico Dominicano expresó que espera el aumento sea retroactivo. Tácito está que si usted sabe que dejó de aplicar en agosto lo convenido, lo lógico que se cae de la mata es que el retroactivo y su aplicación es reconocida desde la fecha en que debió aplicarse el acuerdo. Mientras que la ministra de Salud calificó el encuentro como positivo y explicó que hay temas estructurales que podrían ser tratados en el Plan Nacional de Salud. Aunque ya hay otros que están acordados, quedamos con médicos incluidos, son apenas 37 médicos, que hay que hacer un decreto presidencial para resolver el tema de los médicos que fueron pensionados. Guzmán Marcelino informó además que ha solicitado un informe al director de la OISOE sobre la infraestructura de más de 50 hospitales que están siendo remodelados. Entre los puntos fundamentales que faltan por discutir se encuentran el financiamiento de la red pública y atención primaria en ambos regímenes. Con estas informaciones, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Heidi. Que tengas buenas noches. Gracias.